Sí, de verdad que estábamos trabajando muy duro, hemos trabajado dos semanas, 14 días de un trabajo bastante duro y bueno, ahora llega el primer amistoso y contrará a Madrid, espero que vamos a salir con buenas sensaciones y empezar a coger las buenas sensaciones de jugar. Sí, de verdad que tenemos muchas ganas de empezar ya los partidos, le dije antes que estábamos trabajando bastante duro y a los jugadores siempre preferimos jugar partidos. Los dos jugadores que vinieron me encantan, creo que nos van a ayudar mucho y tengo buenas sensaciones con el equipo. Tenemos que ver cómo funciona todo en la pista cuando empiezan los partidos, pero hasta ahora muy buenas sensaciones. Sí, repetimos muchos jugadores de año pasado y eso siempre nos viene bien. Desde el principio casi todos estuvieron aquí, algunos estuvieron con la selección, pero vinieron bastante pronto y siempre ayuda cuando un número muy alto de los jugadores está aquí desde el principio. Creo que nos ayudará, nos conocemos muchos y con dos nuevas caras creo que funcionará bien. Sí, chicos están trabajando muy bien con nosotros, están peleando cada día, tienen muchas ganas. Yo creo que lo harán bien en EVA. Creo que este trabajo que tienen con nosotros ahora les vendrá bastante bien para la temporada que empieza ahora. Yo creo que lo harán bien.